Hola, buenos días. Vamos a ver la situación de las eléctricas con el cambio de tarifas que ha anunciado el gobierno, la OPA de Naturgy y todo lo que está pasando. Principalmente vamos a ver las eléctricas españolas, pero también vamos a ver otras eléctricas de otros países que creo que están baratas. Primero vamos a entender todo lo que está pasando, y luego vemos la valoración de las empresas y a qué precios pueden estar baratas. Como sabéis está subiendo mucho el precio de la energía en todo el mundo. Y en septiembre el gobierno español dijo que iba a cambiar la forma de calcular la tarifa de las eléctricas, de forma que eso iba a reducir el beneficio de las eléctricas, y eso hizo caer las cotizaciones de Endesa y Iberdrola aproximadamente un 20%. Así que vamos a ver por qué ha pasado todo esto, y si es un buen momento para comprar o no. ¿Por qué ha subido tanto el precio de la electricidad en los últimos meses en todo el mundo? Pues esta subida no ha sido provocada ni por medidas nuevas que haya tomado ningún gobierno, ni porque las eléctricas hayan subido los precios para ganar más. El motivo de esta subida de la electricidad es que el parón económico que se inició en marzo de 2020 está provocando situaciones muy extrañas que no se habían contemplado antes, y que no se habían producido si no se hubiese producido ese parón. Una de esas situaciones extrañas es esta subida tan brusca del precio de la energía que nadie esperaba, y que está perjudicando de verdad a empresas y personas. El origen de este problema, en el caso de España, es que desde hace décadas la tarifa eléctrica no está calculada ni de la forma más eficiente ni de la forma en que se crearía más riqueza, sino que está calculada para maximizar la cantidad de impuestos que se pueden cobrar a la población. En este vídeo que os dejo por aquí explico cómo se podría reducir la factura de la electricidad a la tercera parte en muy poco tiempo. Si la tarifa eléctrica estuviese calculada de buena fe desde hace décadas esto no habría pasado. Pero ha pasado porque está calculada para maximizar la cantidad de impuestos que se le cobran a la población, a costa de reducir el poder adquisitivo de la población y la calidad de los empleos y el nivel de los sueldos. Así que el gobierno actual, por sus decisiones y las de todos los gobiernos anteriores, se ha encontrado con una situación que nadie esperaba. Y por eso ha hecho deprisa corriendo este cambio de tarifas del que tanto se está hablando. Aquí lo vamos a analizar como inversores, y no desde el punto de vista de la política, para intentar llevar votos a un supuesto lado o al otro supuesto lado. El primer dato importante es que los cambios que propuso el gobierno no son permanentes, sino temporales hasta que baje el precio del gas. Porque lo que más ha hecho subir el precio de la electricidad en España ha sido la subida del precio del gas por cómo está calculada la tarifa de electricidad. Y se espera que el precio del gas empiece a bajar en marzo de 2022, porque ahí es cuando se empiezan a apagar las calefacciones en el hemisferio norte. Así que este perjuicio para las eléctricas sería algo que duraría solo unos meses, y luego se volvería a la situación anterior. Además de eso ha pasado una cosa curiosa, y es que las primeras perjudicadas por estos cambios no han sido las grandes eléctricas, que era el objetivo del gobierno, sino las pequeñas empresas de renovables. Por cierto, las grandes eléctricas son en realidad millones de pequeños accionistas, la mayoría de los cuales ganan menos dinero que los políticos que dicen que las eléctricas ganan demasiado dinero. Esta idea es fundamental para mejorar la vida de todo el mundo. Las grandes empresas son en realidad sus millones de accionistas, y toda la población debería ser accionista de las grandes empresas, de las que cotizan en bolsa. ¿Y por qué han salido muy perjudicadas las pequeñas empresas renovables para sorpresa del gobierno con las medidas que propuso? Pues por lo que os decía antes la tarifa eléctrica en realidad está calculada para maximizar la cantidad de impuestos que se pueden cobrar a la población. Por eso es tan compleja. Y como es muy compleja, al intentar hacer cambios muy grandes deprisa y corriendo, como se ha intentado hacer esta vez, pues es lógico que se produzcan efectos imprevistos hasta para quien diseña esos cambios. Para hacer el vídeo corto os resumo que después de publicar estas medidas hasta el propio gobierno ha visto que sus medidas son completamente inaplicables. Y la situación actual es que el gobierno está completamente bloqueado y sin saber qué hacer. Porque la tarifa eléctrica es tan compleja y está tan mal hecha que no saben qué hacer para bajar el precio este invierno. Entramos ya con la valoración de las empresas, y seguimos hablando de qué puede pasar con este cambio de tarifas. Para mí la caída de Iberdrola y de Endesa fue exagerada, porque por el hecho de que van a llegar a ganar algo menos dinero durante unos meses eso no hace que las empresas vagan un 20% menos. Eso es una típica relación exagerada del mercado, porque el mercado es cortoplacista. Por otro lado el gobierno ha visto que lo que publicó es inaplicable y no sabe qué hacer. Pero por lo que se está hablando parece que las medidas que finalmente se apliquen serán más suaves para las eléctricas que las que inicialmente se publicaron. Así que esto hace que la caída inicial del mercado sea más exagerada aún. En los últimos días Endesa ha vuelto a subir a los 20€, y Iberdrola está por encima de 10€. Estos son buenos precios para el largo plazo, pero realmente a día de hoy seguimos sin saber qué medidas se van a aplicar de verdad. Pero lo que sí parece es que durante unos meses van a ganar algo menos de dinero del que se esperaba. Así que en esta situación se deberían poder comprar un poco más baratas. Endesa alrededor de 18-19€ me parece muy buena compra. Con las previsiones que había para Iberdrola para 2021 sería de unas 11 veces y su rentabilidad por dividendo del 7,2%. Así que aunque durante unos meses gane un poco menos de dinero este precio me parece muy bueno. Iberdrola alrededor de 9€ también me parece muy buena compra. Con las previsiones que había para Iberdrola para 2021 antes de todo esto, en 9€ el PER 2021 sería de unas 15 veces y la rentabilidad por dividendo del 4,9% más o menos. El PER de Iberdrola es algo más alto que el de Endesa, y su rentabilidad por dividendo es algo más baja, porque en este momento se espera que Iberdrola tenga un crecimiento algo mayor que el de Endesa. Naturgy también va a ganar algo menos de dinero durante estos meses, pero por el tema de la OPA su cotización no ha caído. La OPA de IFM ya ha terminado, pero probablemente la Caixa sigue comprando a estos precios. A los 22-23€ actuales creo que Naturgy es una buena compra para largo plazo. Para los precios actuales de las tres creo que ahora hay que centrarse en comprar Endesa e Iberdrola, y dejar Naturgy para un poco más adelante. La red eléctrica no le afecta a todo esto, y por eso su cotización no ha caído. Entre 15,5€ y 17€ creo que es muy buena compra. Y la situación de la red eléctrica está mejorando por el tema de la venta de la filial de fibra, como he comentado hace poco en el foro. En cuanto a eléctricas extranjeras creo que National Grid es una buena compra alrededor de 8,5€. Ahí tiene una rentabilidad por dividendo del 5,8%. Y Engie alrededor de 11€ tiene una rentabilidad por dividendo del 6,3%, y en esa zona creo que también es muy buena compra. Sobre Engie hice este vídeo que os dejo por aquí explicando por qué creo que tiene un potencial interesante y los planes le están saliendo bien de momento. En el caso de Engie y las demás empresas francesas os recuerdo que lo mejor es comprarlas directamente a través de la propia empresa, porque así os van a retener ya sólo el 12,8% de los dividendos. Las comisiones de mantenimiento son gratis, las de compras son bajas, y ya tenéis todos los bonos de fidelidad de más dividendos, más acciones gratis y todo esto. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace para que compréis acciones de Engie directamente a través de Engie. Hacer esto es bastante sencillo, y lo tenéis explicado en varios hilos del foro, como por ejemplo el de Air Liquide. Mirando a más largo plazo, y volviendo a la situación de las eléctricas españolas, existe la posibilidad de que de todo este lío salga una tarifa eléctrica mejor calculada, que sea más eficiente y mejor para favorecer la actividad económica en España. Y esto sería bueno también para las eléctricas, que llevan muchos años pidiendo que se cambie la forma de calcular la tarifa eléctrica, que a todo el mundo le parece tan rara y tan compleja porque lo es. ¿Y por qué creo que puede pasar esto ahora? Porque en este tema han visto muy perdidos y como muy desfondados tanto al gobierno como a la oposición. El gobierno no sabe qué hacer, pero la oposición tampoco, porque no han dado ninguna idea ni han propuesto nada que tenga sentido. Y como esta situación es grave, porque está afectando de verdad a muchas personas, y a muchas pequeñas y medianas empresas, me da la sensación de que esta vez los políticos están más receptivos a escuchar propuestas sensatas. Porque ellos están totalmente perdidos y no saben qué hacer, y se ha visto en público. Pero algo tienen que hacer para resolver este problema. Pero ni ellos ni sus expertos han sido capaces de publicar algo que al menos se pueda aplicar, aunque nos parezca mal, pero por lo menos que se pueda aplicar tanto el gobierno como la oposición. Así que me da la sensación de que en este momento existe la posibilidad de que por fin se cambie la forma de calcular la tarifa eléctrica a una forma mucho mejor, y eso sería bueno para las eléctricas y para el conjunto de la economía española. Si os suscribís al canal, me ayudáis a compartir este vídeo, le dais al me gusta, y todo esto os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo, y nos seguimos viendo en el foro de Invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram. Un saludo de Invertirenbolsa.info.info, en Facebook y en Instagram. ¡Gracias, gracias! mm